Gracias, presidente. Tienen razón los diputados del Partido Popular que nos han presentado esta proposición cuando señalan que el corredor mediterráneo es una infraestructura estratégica, parece que esta tarde la vamos a repetir muchas veces esta palabra, y también necesaria para la vertebración económica de toda la región euromediterránea. Y, sin duda, para una región como Murcia, que tiene una importante base exportadora, el corredor mediterráneo resultaría esencial por cuanto significa recuperar la conexión ferroviaria con Andalucía perdida en el año 86. Y también tienen razón los diputados del Partido Popular, en su propio texto, cuando dicen que los tramos licitados son inconexos. Pero esto obedece sobre todo a una posición particular de su partido que, durante la pasada legislatura y seguramente también en esta, han jugado a cumplir con Europa licitando estos tramos al tiempo que el 26% del presupuesto general del Estado, dedicado a las líneas de alta velocidad, iba destinado a la conexión con Galicia, mientras que para el levante peninsular se destinaba únicamente un 15% en tramos completamente inconexos y, en algunos casos, chapuceros, como el problemático tercer carril de Valencia, que a día de hoy ofrece más problemas que soluciones. Tramos, además, que por inconexos, como algunos de los que cita el propio texto del Partido Popular, no pueden ponerse en funcionamiento. Lo que ha dado lugar, como algunos de ustedes sabrán, al tapiado del túnel de Sorbas en el año 2014, mientras se desviaban 728 millones de euros de los fondos FEDER para el tramo Algeciras-Córdoba-Madrid, justificándolo como trazado interior del corredor mediterráneo. Parece que el corredor mediterráneo vale para un roto como para un descosido. Es algo así como un significante vacío. Esta moción tiene un único objetivo, apaciguar las revueltas a agua de una sociedad que, de Almería a Valencia, pasando por Murcia, está abandonada. Ustedes han ido traicionando cada una de esas promesas, hipotecando el futuro de esas regiones, pues el modelo de tramos inconexos, como el reciente de Pulpí a Cuevas de Almanzora, únicamente tiene la finalidad de justificar las inversiones a Europa mientras se impide la puesta en marcha del corredor y, lo que es más grave, lo que supone un despilfarro de dinero público. Tan difícil hubiera sido realizar la obra en tramos contiguos con su posterior puesta en marcha. Ello habría permitido la amortización de la obra y nuestros tramos inconexos, en algún caso, tapiados o abandonados, que ya veremos si en alguna ocasión, como en el tramo de la olla Totana en Murcia, no tendrán que ser reparadas, me refiero a la plataforma, por el tiempo que lleva abandonada. Porque, bueno, ustedes hablan de los tramos hechos y de los problemas por solucionar. Pero, sin embargo, no se dice absolutamente nada de la ciudad de Murcia, uno de los más importantes cuellos ferroviarios para el corredor, como han denunciado diversas entidades como Fermet. Allí, en Murcia, y a pesar de las proposiciones no de ley aprobadas en la legislatura pasada y de las promesas de su Gobierno, ni siquiera se han planteado los estudios necesarios para la necesaria circunvalación de mercancías de la ciudad de Murcia, una circunvalación que debiera conectar con la variante de jabalí, propuesta ya hace diez años, en el 2006, y que evitaría el paso de los trenes de mercancías por el interior de las ciudades de Murcia y de Alcantarilla, tal y como han demandado durante años las asociaciones de vecinos. Pero, si nada han hecho en Murcia, menos han hecho con respecto a la integración del tren en la ciudad de Lorca, o con el necesario estudio para el bypass que permita conectar directamente a Cartagena con el corredor sin pasar por Murcia capital. Todo ello por no hablar de qué pasará con la integración urbana en la propia ciudad de Almería. Y sí, el Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene claro que debemos continuar con la construcción del corredor mediterráneo, porque representa una posibilidad de futuro para nuestro país, pero tal y como ustedes lo están construyendo, parece que su interés es solo cumplir con Europa cara a justificar los gastos y no acabar una infraestructura que, como decimos, debe ser una prioridad para el crecimiento económico de las regiones de Levante para nuestro país. Gracias.